¿Cuál es tu personaje favorito de FNAF? Aparte de Funtime Foxy, ¿mostrarías tu cara? Por ahora no me he atrevido a mostrar mi cara ante ustedes, porque soy algo tímido, y no me gusta salir en fotos o en vídeos, pero en cuanto me arme de valor, será cuando por fin me vean tal y como soy realmente. ¿Tienes novia? ¿Cuáles son tus youtubers favoritos? Yo diría que mis youtubers favoritos son aquellos que se comportan de una forma extraña y graciosa a la vez, por ejemplo, Kasu, Selen Dust, Fernan Flo, Germán, Dallas Review, entre otros más. ¿Cómo te llamas? ¿De qué país eres? ¿Crees en fantasmas? ¿Qué clase de música te gusta? A mí me gusta cualquier tipo de música, desde rock, metal, pop, y electrónica, menos el reggaeton. ¿Cuál es tu mejor dibujo? Este. ¿Me saludarías? Te mando saludos. Por cierto, algo que me molesta demasiado de los preguntas y respuestas, es que no dejan de preguntarme lo mismo, por ejemplo, me molesta que me estén preguntando por mi edad múltiples veces, no tienen por qué preguntarme lo mismo una y otra vez, ustedes ya saben que tengo 15 años. 15 putos años. Si alguien me pregunta lo mismo, no sé qué haré. Siguiente pregunta por favor. ¿Cuántos años tienes? ¿Tus canciones favoritas? Ok, es muy difícil decidir qué canciones son mis favoritas, y para eso tengo pensado hacer un vídeo de las 10 canciones que más me gustan, pero no será muy fácil decidir los puestos de cada canción, porque son un montón de canciones las que me gustan. ¿Qué dibujo de FNAF te gusta más ahora? Todos los dibujos que he hecho de Fountain Foxy son los que me gustan más. ¿Te gustan mis dibujos de FNAF en mi canal? Sí, en especial el que hiciste de Fountain Foxy. ¿Me saludas? Te mando saludos. ¿Me saludas? ¿Es una broma? ¿Primero dices que mis dibujos están calcados, me robas mis dibujos y aparte dices que son tuyos? Pues déjame decirte algo. Te mando saludos. ¿Quieres ser mi amigo? Si eliminas los vídeos que me robaste y me pides una disculpa, seremos amigos. ¿Estás enamorado de alguien? Sí, estoy enamorado de Fountain Foxy. ¿Esperabas llegar tan lejos? Para nada, yo cuando creé este canal, pensaba que no iba a llegar ni a los 100 subs, pero gracias a ustedes pudimos arrebasar la meta de los 1000 suscriptores, en pocas palabras. Este canal no sería lo mismo sin usted. ¿Por qué te cambiaste el nombre? ¿Por qué me dio la puta gana? Y si tienes algún problema con eso te voy a... ¿Qué opinas de Selendust? Opino que es muy bueno en lo que hace, su contenido es variado y muy entretenido, además, es muy gracioso en la forma en la que actúa de vez en cuando, como si fuera una persona inmadura, lo que hace que sea mi youtuber favorito. Este es el baile de los 10 minutos. Este es el baile de los 10 minutos. Cuando el video no llega a 10 minutos, ¡Haz el baile de los 10 minutos! ¿Pokémon o Digimon? Salúdame. Te mando saludos. ¿Te gusta Undertale, Mortal Kombat o Five Nights at Handies? Undertale me aburre, Mortal Kombat me parece muy gole, y Five Nights at Handies. De hecho, este es el baile. ¿Cómo fue que te enamoraste de Fountain Foxy? Ok, no sé cómo explicárselos detalladamente, pero lo único que sí les puedo decir es, que me enamoré de Fountain Foxy porque en mi opinión, es la personaje más hermosa de Five Nights at Freddy's. ¿En cuánto tiempo quieres que regrese de YouTube? Espera, ¿te fuiste? ¿Me saludas? Te mando saludos a mí. ¿Qué opinas de mí y los demás que te apoyamos en tu canal? No sé qué decir, solo diré que ustedes son las mejores personas que he conocido. Y bueno, esas han sido todas las preguntas que responderé el día de hoy, espero que les haya gustado este vídeo, y si es así, denle like. Esto es todo por hoy, y nos vemos pronto.